La tarde del miércoles 6 de septiembre, 12 vagones del ferrocarril se descarrilaron en las vías que pasan entre las colonias Panfilonatera y Francisco E. García en la capital de Zacatecas. Seis vagones se volcaron y seis más quedaron de lado tras salirse de la vía. Diez vehículos resultaron dañados y el percance ferroviario causó daños estructurales a la barba perimetral de la Escuela General Panfilonatera y a la estructura de una vivienda. Debido a los daños en la barba perimetral de la Escuela General Panfilonatera, se suspendieron las clases en el plantel a fin de no poner en riesgo la integridad física de la población escolar. Por la noche, el gobernador del estado, David Monreal Ávila, reconoció que la solución de fondo ante el riesgo que representa el paso del tren en la zona urbana de la capital del estado es la reubicación de las vías. En 2017, el entonces secretario de Infraestructura, José Francisco Ibarco Engoyte Aborrego, consideró que sacar las vías del ferrocarril de la mancha urbana representaba una inversión superior a los 3.400 millones de pesos.